Bien, vamos a revisar inmediatamente las siguientes imágenes porque como es una tradición cerca de este mediodía, se desarrolló el desfile que conmemoró los 207 años de independencia y que rindió honores a las glorias del ejército. En Plaza Los Héroes de Rancagua, lugar de una de las gestas más duras de la historia y también una de las más heroicas, se destacó la importancia del ejército en diferentes ámbitos y también en la identidad de la nación. En esta oportunidad recibió la medalla 18 de septiembre el conscripto Sebastián Alexis Santis Flores, por su compromiso y por cumplir de manera destacada su servicio militar. Pero los asistentes disfrutaron también del tradicional Esquinazo, una hermosa presentación de nuestra danza nacional a cargo del grupo folclórico de la Brigada de Aviación de Ejército Cielos de la Patria, junto a otras agrupaciones de la región, para luego dar paso a un impecable desfile con destacamentos representativos, de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Echemos ahora algunas declaraciones. Hoy día estamos celebrando estas dos fechas que, como yo dije en mi discurso, están indisolublemente unidas. La independencia y el día de todas las glorias del ejército. Porque no se entiende uno sin otro. El legislador así lo estimó conveniente y es el reflejo del sentir de toda la patria, que quiere a su país y quiere a su ejército, porque el ejército es de todos los chilenos. Agradecemos al ejército su buena disposición, tal como decía el general, no solamente en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz. Y él lo ha destacado, el último incendio forestal, la labor que tuvo el ejército junto a las demás organizaciones. Así que nosotros contentos de poder participar en esta sencilla, pero sin diferentes ceremonias, celebrando los 207 años de la Nación.